¡Salud! 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 ¡Una, dos! ¡Todo, todo! ¡Eh, eh, eh! ¡Está bueno! ¡Ay, mi amarrilla! ¡Bando al centro! ¡Bando al centro! ¡Es que ¡Va volando! ¡Que ¡Va volando! ¡Por un desierto! ¡El marisola! ¡Jos como a alguien de cantelos! buscando dicha, buscando dicha y contra el dolor Soy una plumita Soy una plumita que lleva el cajón Ay, cuando la vidula siento a la correa de me Cuando yo era miña alto está el agua para un pisote Soy como el ave que va volando que va volando donde siento una risada buscando dicha, buscando dicha y contra el dolor ¡Bravo! 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 ¡Bravo!